Deja que te arde, cuando no es una misa de amor en mi corazón Deja que me asoce todo lo que siento No te hagas como madre, te pides de misión No te hagas como madre, te pides de misión No te hagas como madre, te pides de misión No te hagas como madre, te pides de misión No te hagas como madre, te pides de misión No te hagas como madre, te pides de misión No te hagas como madre, te pides de misión No te hagas como madre, te pides de misión ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va!